Es Brisa de Montenegro, una hija de Yajú de Montenegro con Daga de Montenegro. Una perra ya en sus seis meses de edad, con muy buenas proporciones, una perra muy armónica, muy femenina, con muy buena disposición, pero la pista con excelente línea superior, muy bonito tren anterior, muy buen empuje en el posterior, larga la tibia, pero se conserva firme todavía. Una perra de muy bonito tipo, muy bonita cabeza, con muy buen color y pigmentación. ¿Puedes trotar? Trotar, Lina, qué pena. Una trote muy armónica, muy fluida. Una perra muy, muy completa, en plena formación. Una perra muy, muy bonita. Brisa de Montenegro, Yajú de Montenegro, Daga de Montenegro.